Estuve recordando Y que había olvidado para siempre Es mentira, vida mía Que Dios bendiga el rumbo de tus pasos Que no sepas de fracasos Pues debes de saber que todavía Yo te quiero, vida mía En donde quiera que estés Que la suerte te acompañe Y que te sepan querer Al igual que lo hice yo Que no te falte el calor Ni la llama de otros besos Y que te llenen de amor El deseo del corazón Música En donde quiera que estés Que la suerte te acompañe Y que te sepan querer Al igual que lo hice yo Que no te falte el calor Ni la llama de otros besos Y que te llenen de amor Lo deseo del corazón Lo deseo del corazón Te estuve recordando Todo el día En vida mía En vida mía Lo deseo del corazón Lo deseo del corazón Lo deseo del corazón Todo el corazón